7.55 minutos en la mañana, estamos en Buenos Días Lloró. Vamos a ir a la ciudad de Bogotá con el informe de RTP Noticias, la agencia de noticias. Están los carlos allí en la conducción hoy de este informe, de este compendio informativos. Las noticias más importantes a nivel nacional. Compañeros, buenos días en RPTV. Todavía no me aprendo el nombre. RPTV, aquí está el informe. Escuchen. Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales. Este es el panorama nacional desde la sala de redacción de la agencia de noticias RPTV. Somos Carlos Armando Gómez y Carlos Poeda. Y en más noticias, hasta el 17 de noviembre estará abierta la incorporación del último contingente del año, por lo que el Ejército Nacional invita a los jóvenes a que presten su servicio militar y con ello accedan a los nuevos beneficios como estudios técnicos o tecnológicos con el SENA. Gracias a la alianza con esta entidad educativa que se formalizó a través de la ley 1861 de agosto de 2017. Al respecto se refirió el director de formación profesional del SENA, José Darío Castro. Vemos que vamos a poder participar con temas como TICS, cocina, mecánica, que tienen una demanda bastante alta. Entonces, a partir de que ya se articulen las dos fuerzas, vamos a sacar todos los procesos que se pueden desarrollar y todos los programas para que tengan todos los muchachos que presten su servicio, su certificación técnica por el SENA. Estamos viviendo una etapa que ya no es un ejército preparado para la guerra, sino prepararse para las nuevas competencias que trae esta nueva sociedad del posconflicto. Hasta aquí el panorama nacional desde la sala de redacción de Noticias RPTV. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Noticias RPTV. Hasta pronto. Muy bien, gracias a Yaira, a Juan Carlos, a todos los compañeros en la ciudad de Bogotá con este informe importantísimo.